¡Qué gusto tenerlos acá! La verdad estamos festejando a lo grande nuestros 35 años con dos gigantes de la música como ser Gilberto de Santa Rosa y la mujer de fuego, Olga Tañón y contentísima por este gran concierto con los 35 años de esta empresa Tenemos la garantía de nuestras consultoras independientes y directoras que tenemos el mejor producto en el mercado Me parece un producto fantástico me va muy bien Es mi primera visita a este bendito y bonito país gracias a la gente y a la familia de Yambal por esta invitación Hay amores políticos amores desesperados si este amor es mi castigo ya no moriré a tu lado Es amorenta Es amorenta claro que me mata Es amorenta que entiende Es amorenta que mata por ese sueño cautivo que tienes en la mirada puedo saber que te quieres aunque no me digas nada Es amorenta Un saludo grande para la Weekend de Ver y gracias por estar con nosotros celebrando nuestros 35 años en Bolivia Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video